Nuestra misión es clara, protegerlo a usted y a sus seres queridos. Cada dos minutos atendemos una emergencia en todo el país y para esto contamos con el mejor equipo y personal altamente capacitado. Pero no olvide que nuestros servicios deben ser solicitados cuando la vida, la propiedad o el medio ambiente están en verdadero peligro. Cada minuto es valioso y hace la diferencia entre la vida y la muerte. Llámenos en caso de una verdadera emergencia. ¡Gracias!